Cuidado con el efecto purga del retinol. Se ha puesto de moda llamar efecto purga al empeoramiento del acné cuando estamos iniciando tratamiento con retinoides y os suelen decir si habéis empezado con un retinoide bien retinol u otros retinoides tópicos u orales y vuestro acné empeora no os preocupéis es el retinoide que está sacando fuera todo el acné que está como tapado y escondido y se va a terminar solucionando pero esto tiene un problema muy importante porque mientras se va solucionando todos los granos que van saliendo van dejando marcas que se van acumulando a las marcas que ya tenías así que mi consejo es otro completamente distinto si tú has empezado con retinol o un retinoide sin control dermatológico y tu acné empieza a empeorar no continúes no aguantes déjalo inmediatamente si el tratamiento te lo ha puesto el dermatólogo tampoco esperes llámanos rápidamente porque tenemos tratamientos alternativos para poder cortar ese efecto purga y que te dejen de salir granos y por tanto que no te queden marcas soy carmen galera dermatóloga y si quieres una piel sana y bonita sígueme